El tejido grasoso en el cuerpo funciona como un órgano más. Además de producir hormonas, también produce muchas sustancias inflamatorias, son sustancias químicas estas, que hacen con que ocurra una pérdida de la elasticidad adentro de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, lo que lleva a la deposición del colesterol malo en estos vasos y, consecuentemente, a un cuadro de hipertensión o un cuadro de otros problemas cardiovasculares. Este tejido, a través de las sustancias proinflamatorias, hace perpetuar la enfermedad. Por eso es muy importante focarse en una alimentación antiinflamatoria. ¿Qué es eso? Entre más crudo, más vegetales integrales, cereales y colores. Entre más colores naturales presentes en la alimentación diaria, mayor el poder antiinflamatorio de los alimentos. Para saber más sobre este y otros temas de salud, comience ahora el curso por WhatsApp. Ingrese a add.st.curso.los8remedios. Añad.st.curso.los8remedios.com